Hola, un saludo a todos. En esta sección vamos a mirar cómo se construyen los acordes con cejilla. Para realizar los acordes con cejilla se trabaja básicamente sobre dos estructuras. La estructura del acorde de mi mayor y la estructura del acorde de la mayor. Para hacer estos acordes con cejilla también es necesario recordar los intervalos y su aplicación en el diapasón de la guitarra. Recordemos que en el diapasón de la guitarra cada traste equivale a medio tono. Si este es mi mayor y corremos un traste hacia acá, estamos corriendo medio tono. De mi a fa hay medio tono. Ahora colocamos la cejilla igualmente en el primer traste y ya tenemos un nuevo acorde. Este acorde sería el de fa mayor. Fa mayor, lo corremos dos trastes, uno, dos. Lo corrimos un tono. Ya este no se llama fa mayor, este se llama sol mayor. Si corremos dos trastes más, tenemos la mayor. Dos trastes más, si mayor y corremos un traste y tendríamos un do mayor. Ahora en lugar del mi mayor vamos a hacer mi menor. Estos dos dedos los reemplazamos por estos. Sigue siendo mi menor. Ese mi menor lo corremos medio tono hacia la boca de la guitarra. Ya pasó de ser mi menor a ser un fa menor. De fa a sol hay un tono, corro dos trastes. Este es un sol menor. De sol a la hay dos trastes. Uno, dos. Esto sería un la menor. ¿Por qué la menor? Porque partimos de la estructura de un mi menor. Mi, fa. De fa a sol un tono, la. De la a si hay un tono, dos trastes. Y de si a do hay medio tono. Esto sería un do menor. Para trabajar los acordes sostenidos, hacemos el mismo procedimiento. Iniciamos en mi, cambiamos dedos. De mi a fa hay medio tono. Tenemos fa mayor. De fa a sol hay un tono, que sería correr dos trastes. Pero, si en lugar de correr dos trastes, corro solo uno, entonces tendría fa más medio tono, que es un traste, sería fa sostenido. Este sería fa sostenido mayor. Si quito el dedo, sería fa sostenido menor. Volvamos con mayor. Mayor de fa sostenido, corro medio tono más, queda sol. Sol más medio tono, sol sostenido. La, la sostenido. Si y de si a do hay medio tono. Ahora vamos a aplicar el mismo concepto a partir de la estructura de la mayor. Tengo la mayor, si corro dos trastes, uno, dos, y le coloco la cejilla. En el traste dos, tendría un si mayor. Devolvámonos. La mayor. Y ahora, en lugar de correr dos trastes, voy a correr uno solo. Coloco un traste, coloco la cejilla y tendríamos un la sostenido. La, la sostenido, medio tono más. Un si, medio tono más, decía do, hay medio tono. Do sostenido, re, re sostenido, mi, y de mi a fa hay medio tono, que equivale a un traste. Si este es mi, este es fa. Aplica el mismo concepto con la estructura de la menor. En lugar de hacer el la menor con estos dedos, los voy a hacer con estos. Y me da igual. La menor, la menor sostenido, si menor, decía do, hay medio tono, coro un sostenido. Solo traste do menor, do menor sostenido, re menor, re menor sostenido, mi menor, y de mi a fa hay medio tono. Corro un traste y tendría un fa menor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.